Buenas tardes. Bueno, partiendo por su, gracias por la invitación, primero que todo, partiendo por su primera reflexión, yo creo que sí tenemos que celebrar, nosotros tenemos que celebrar nuestra agua, nuestro medio ambiente, nuestros sistemas naturales y claramente este es un día que nos llama a la reflexión, pero así como tenemos que consumir agua todos los días, creo que es un tema que debiera estar en la conversación día a día. Obviamente ahora tenemos la sombra del COVID, es difícil a veces poner como prioridad el agua, pero si pensamos en las crisis a largo plazo, ya tenemos que estar generando tecnologías y metodologías para poder utilizar mejor el agua y aprovecharla de mejor manera y que nos alcance a todos. Eso es uno de los temas que desde hace un tiempo esta parte se ha puesto sobre la mesa, en la discusión, aguas públicas, aguas privadas. ¿Cuál es la mirada que se tiene desde el mundo académico frente a la propiedad de las aguas? La opinión, bueno, esta es mi opinión personal, pero es muy compartida. Yo pertenezco a una red de aguas se llama red H2O, que es una red que reúne a más de 30 grupos de investigación de todo Chile y una de las conversaciones que siempre tenemos es con respecto a esta calidad de privada que tiene el recurso. Entonces la mirada que tiene el uso del recurso actualmente en Chile a través del Código de Aguas y que es asegurado a través de la Constitución, creemos que es una mirada incorrecta, creemos que tiene que haber una conversación con respecto al uso del agua y cuáles son las prioridades que debe tener. Esto de tener un derecho gratuito a perpetuidad nos parece que está fuera de toda lógica y mantiene básicamente una mirada más desde el punto de vista económico que hace que precisamente usted está mostrando imágenes de un cultivo muy bien regado y al lado de un camión de aljibes con agua potable. Entonces creo que tenemos, nuestra realidad nos indica de que algo está mal y claramente una de las cosas es la forma en la que se administra el agua que además, para qué hablar de cambio climático, o sea, nadie niega el cambio climático y el Código de Aguas en ninguna parte incluye, de alguna manera no tiene la flexibilidad de incluir los cambios en el cambio climático. Entonces tenemos una serie de cambios, se nos viene una crisis climática fuerte y nuestra legislación no está a la altura para poder resolver ese problema y básicamente esa idea de tener los recursos como algo privado es una limitante que nos impide mejorar. A mí me hizo ruido la declaración que en algún momento en un programa hizo el ex ministro de Agricultura quien decía que plantear que el agua debe estar en administración estatal, es fácil ver ejemplos como en el caso de Perú, donde la distribución del agua es totalmente poco equitativa porque sabemos, dice, cómo funcionan los sistemas públicos, la administración estatal frente a un elemento tan vital no da la posibilidad de tener obras importantes, de hacer inversión importante para lo que es el aprovechamiento de las aguas, porque una cosa es que el agua corra completamente y pueda abastecer y otra es que el agua la podamos ocupar y no, como lo que ocurre en varias partes de nuestra región, incluyendo la Araucanía, el agua corre desde la cordillera al mar. Sí, yo creo que hay varios conceptos. Primero indicar que en Perú, de alguna manera, nos están copiando código de aguas y lo copian en cierta medida porque entrega esta cierta seguridad en lo que es la inversión, porque básicamente uno de los argumentos a favor del código de agua es que establece reglas claras para poder hacer inversión en el uso del agua. Entonces uno tiene un derecho de agua a perpetuidad y por lo tanto asegura con eso una inversión. Pero un aseguramiento a perpetuidad me parece algo exagerado. Yo creo que los proyectos económicamente, yo no soy economista, pero ningún proyecto se evalúa a perpetuidad. Siempre hay un periodo en el cual se evalúan estas inversiones. Y por otro lado, creo que, volviendo un poco a esta idea de que, puso como ejemplo Perú, yo creo que Chile es el único caso en el mundo donde el agua tiene esta condición de ser privada. El hecho de que el Estado sea buen o mal administrador, yo creo que lo que hay que hacer ahí es mejorar que el Estado sea un mejor administrador. Pero no es un argumento para decir que el Estado no puede administrar el agua. Y el asegurar el acceso a todas las personas no necesariamente indica que el agua tiene que ser administrada por el Estado propiamente tal. Yo creo que la conversación o ese tipo de argumentos, de tratar de decir, bueno, el Estado es un mal administrador, para bajar la otra posición, yo creo que está en dos líneas diferentes. Estábamos hablando de dos cosas que son completamente diferentes. Y se lanzan a la discusión porque, claro, está esa percepción de que el Estado es un mal administrador, por lo tanto, ¿para qué le vamos a pasar el agua? Pero con eso esconde, de alguna manera, el problema real, que es que no tenemos abastecimiento para toda nuestra población en forma equitativa. Claro, entender que los derechos hoy día son perpetuos para una persona y que incluso no ocupa esa agua no tienen mucho sentido. Y en eso, evidentemente, se generan los reclamos y se muestran reacios a que haya una privatización, como la que existe hoy, de este vital elemento. Pero, por otro lado, sí habría que también ver que el agua ha tenido ciertas utilizaciones, que desde el punto de vista económico, que a lo mejor está aislado de una conservación del recurso, también se pueden conocer. Como alguien dice, nadie quiere una central hidroeléctrica por el uso que se le da, o el mal uso que se le da a los ríos que la alimentan. Sin embargo, todos quieren tener energía eléctrica, Marcelo. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, yo soy académico acá de la universidad y esa es una de las preguntas que yo siempre le hago a los estudiantes, en particular a los estudiantes de quinto año, que es en la clase de gestión de cuencas, porque, claro, dentro de este idealismo que uno tiene de decir, bueno, en realidad no queremos ninguna intervención del medio ambiente, en lo absoluto, y la pregunta de vuelta viene, bueno, entonces si uno quiere vivir de esa manera, básicamente no quiere tener carreteras, no quiere tener electricidad, como mencionó usted, pero la experiencia nos ha demostrado que los avances tecnológicos a veces nos permiten cuando tenemos un problema de esta magnitud, tenemos la obligación de desarrollar un avance tecnológico. Y le pongo un ejemplo. Hace unos 15 años atrás, no sé si usted recordará que habían comerciales en la televisión que hablaban, por ejemplo, había una señora planchando ropa y cuando estaba planchando ropa se le cortaba la luz. Así es. No sé si recordará usted el comercial. Eso fue cuando pasaba lo de Hidro Aysén. Entonces, claro, hubo una campaña publicitaria muy fuerte para poder promocionar esa línea. Claro, e intervenir el río Batri. Yo no sé si usted ha estado por el sur, pero sería un crimen gigante poder intervenir ese río. Y no solo eso, además ese río contemplaba traer la electricidad desde el extremo sur de Chile, no extremo completamente, desde la zona de Hidro Aysén, hasta el norte de Chile, que era la minería. Entonces, eso significaba hacer un corredor. ¿Por carretera oceánica? No, no. En ese momento la idea era hacer una carretera, cortar parques nacionales, cortar bosques y básicamente perder todo lo que es la conectividad que mucha gente que trabaja en especies. Ellos lo que buscan es conectar los diferentes parches de bosques para que se puedan mover las especies. Y aquí nosotros lo que queríamos hacer como país, como política pública del país, era básicamente generar una calle donde iba a pasar una línea de tensión eléctrica. ¿Qué sucedió? Que en ese tiempo hubo protestas sociales, hubo un movimiento fuerte en contra de estas hidroeléctricas. Se bajaron los proyectos y hasta el día de hoy todavía no se nos apaga la electricidad cuando vamos a planchar. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo, en forma paralela, hubo un avance tecnológico tan grande que ahora ya estamos hablando de que Chile, por ejemplo, es uno de los mayores productores de electricidad por energía solar. Entonces, claro, hubo un cambio tecnológico que nos permite sobrepasar eso que en ese momento se supone que era imprescindible para la sobrevivencia del país. O sea, era casi catastrófico si no construíamos esas cuatro represas en el río Baquet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa es la solución más económica. Y como es la solución más económica, el que invierte claramente es lo que quiere hacer. Pero si lo vemos en el largo plazo, es la solución más cara. Porque ese ecosistema no lo recuperamos tan rápido. Entonces, yo creo que también hay, cuando se acusan o se lanzan ese tipo de argumentos, también habla un poco de falta de creatividad. Yo creo que también hay que invertir también un poco en tecnología, no solo en el uso de los recursos. Que es básicamente lo que se hace en Chile, ¿no? Es utilizar los recursos como vienen y de esa forma sacar la mayor utilidad posible. Pero se invierte poco en el avance tecnológico. Que es lo que finalmente, como país, nos va a llevar al desarrollo y nos va a permitir ocupar la menor cantidad de recursos posible. Así es, efectivamente, Marcelo. Son una serie de comentarios que nos están dando a conocer de que hay una crisis del agua y que lo podríamos analizar en otro programa también para ir detallando un poco más. Desgraciadamente, usted y nosotros estamos con el tiempo ya justo, justo. Nosotros estamos cerrando nuestro programa y esperamos en los próximos días volver a retomar esta conversación, Marcelo, para poder ir conociendo en detalle y también respondiendo a las preguntas de nuestros seguidores. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Muchas gracias a ustedes.